... Bueno, hoy nos concentramos aquí delante de la elección del Gobierno. Desde el 18 hemos iniciado movilizaciones y concentraciones a nivel de todo el territorio nacional. La primera fue el 18 en Gerona, la última será en Tarragona mañana. Y esta es la primera medida de presión para que se sienten a negociar de verdad... ...y no a imponer en la mesa del convenio el acuerdo general de personal funcionario. Hay prevista el 27 de noviembre una huelga y el 22 y 23 de diciembre serían los dos días más de huelga. Y en enero, si es que no hay respuesta por parte de la Dirección de Correos y la SEPI... ...pues junto con los demás sindicatos que estamos en esta unidad sindical... ...comisiones, CESIF y Sindicato Libre, plantearemos otras medidas de movilización y de presión. Bueno, esta paralización del convenio lo primero que trae es que la tasa de recuperación... ...en los centros de trabajo se va a alargar en el tiempo. Y no hay que olvidar que en los últimos años se han eliminado unas 15 o 20 mil puestos de trabajo... ...amortizándolos, no deja de ser un aire encubierto. Concretamente en Cataluña estamos hablando de los 1.500 puestos de trabajo... ...y todo eso en estos momentos lo que está generando es que haya más trabajo en los centros... ...porque al amortizar plantilla, pues lógicamente los que quedan tienen que sufrir mayores cargas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!